Separar, juntar. Esta posición, para afianzarla, separo, punto. Con la mano hacia afuera, separo, punto. Separo, punto. Tenéis que fijaros que los dedos están cerca del traste, ¿vale? Estos también están cerca del traste. Separo, punto. Casi prácticamente encima del traste. Separo, punto. Separo, punto. Ahora hago el cambio hacia arriba y cuando ya lo tengo aquí, separo, punto. Separo, punto. Separo, punto. Y de esta manera conseguiré, ¿vale? Afianzar estos ejercicios.